El terror empieza de nuevo Para empezar a probar ¡Qué emoción! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Jam Force Beta Test Versión 1.1 Presiona X Presionamos X Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Avatar Habilidades A ver, confirmar Aunque no sé ¿Puedo cambiarlo? Debí haber bajado, creo, para ver si todos serían igualitos Ahí está Escape this Dice, escapa a los counters presionando L1 Bien, vamos cargando 16% ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Full! Despertar completo Velocidad de los counters Presiona Cuadrado Te mueves con L Con el joystick de L Perdón, con el joystick izquierdo Presiona L1 para escapar Los agarres son con círculo Wow, estamos aquí Sí, estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí No voy a editar mi Mi avatar Porque simplemente Porque simplemente me da flojera Sí, 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 sí Bla, 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 bla Ahí está lo que interesa Ahí estoy yo Wow Wow Estamos aquí En la beta Aquí está Yusuke Urameshi Kamehameha ¿Qué es lo que pasa es eso? A ver ¿Qué es lo que pasa es eso? Yo soy Yusuke Urameshi Soy Yusuke Urameshi Un detective El detective espiritual Acá está Vegeta No tengo nada para ti No tengo nada que hacer contigo Eventos Eventos ¿Qué más hay? Naruto Misiones Misiones No está disponible para la beta Vamos a ver si los eventos Sí están disponibles Para la beta No Online battle Confirmo No No Me voy con Yusuke Urameshi Yusuke Urameshi El segundo Va a ser Sea 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 Y el tercero El tercero que sea Vegeta No, la CPU Random Que sea Random Ahí van Dos tips No he visto No he visto absolutamente Nada de cómo carajos Se pelea aquí Pero me vale madre Vamos a A empezar a verlo Ahí nomás A lo que salga En plena mecha Como los machos Ahí Descubriéndolo Poco a poco Vamos Que empiece ya Que empiece ya Quiero empezar a probar Este juego Dios Ahora lo malo es que no puedo hablar Muy fuerte Porque aquí son las Siete de la mañana Ahí está Yusuke Urameshi Yusuke Luffy Voy contra Luffy Ichigo Y tomo el menor Ok Por acá Ahora sí Se había desconectado El maldito Con nuestro encubro Con nuestro encargo Reigan Este tiene que ser De cerca Para que tenga Su máximo poder Como el cabezazo Como el cabezazo Que le metió Como el cabezazo Que le metió En la pelea Del torneo Ay no me acuerdo El borracho Como se llamaba Me acabo el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Reikon! ¡Al máximo! ¡Buah! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Qué cabezas usando? Quiero darle el reikotan. No le llevo a dar malito. O sea, ¿con cuenta de nado? ¡Uy, carajo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Guau! ¡Ay, carajo! ¡Masi! ¡Toma! ¡Sé! ¡Ay, que! ¡Masi! ¡Negasame! ¡Toma! ¡Has! ¡Oh, que no! El Team Urameshi Está un poquito Creo que le falta un poco Como poder encadenar los combos Vamos por otra Vamos a probar un enemas contra el CPU Y luego un quick match Contra alguien más Dos para acostumbrarnos Vamos a ir con Seiya Con Kenshin Y con Goku Y ellos Random, random y random Y obviamente random Uh, Hokuto no Ken No, me toca a fallar Otra Yusuke Otra Yusuke Para los que no hayan visto el anime de Juju Hakusho Se los recomiendo Es increíblemente bueno y genial Y lo tienen que ver Si o si Si o si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo chicos Ayúdame a ver Que es mi puño en esta pelea O algo así Vamos a ver Pegasus 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 Oh, que es mi puño en esta pelea Que es mi puño en esta pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, coronavirus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Táim apuntó estará a Peter Mulher! ¡Round 2! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos listos para ir a mechar! ¡Contra alguien más en un Quick Match! ¡Quick Match! Esta vez enfrentaremos a alguien, a una persona real y vamos a ir con Goku vamos a ir con Yosuke y vamos a ir con... con un Chiha, Sasuke bueno, Sasuke, ¿no? random no, 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 no me quiero ir no no esperaremos entonces a ver a ver, vamos a ver cuánto se demone en conseguir un Quick Match me toca me toca contra Yosuke contra Naruto ahí, ¿cómo se llamaba el pata de Bleach? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo a Ichigo y contra Ichigo Ichigo, ¿qué era? Kurosaki, ¿no? sí, creo que era Ichigo Kurosaki vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos que se puede a ver si ganamos nuestra primera nuestro primer combate online o nos parte en la madre que es lo más probable pero... vamos con fe vamos con fe vamos con fe que sí se puede 99% 100% Ichigo sí sí ¡No te tengo exquisito! sub Red i bien les eso ¿ Beauty ¡Oh! ¿Estás bien bien? ¡Ahí hay equipo! ¡�їkeno! Un sins Effective ¡Por favor! ¿Más en esa forma? Oh, le ganamos a las fuerzas, que épico Con casi nada de vida Ah, aquí se me están partiendo de la madre Oh, se va sacando la mierda increíble Oh, se va sacando la mierda increíble ¿Le llegué a dar o no le llegué a dar? Se le llegué a dar, creo Se le llegué a dar Qué buena final, qué buen final Muy buena Ganamos ¡Victoria! Sufriéndola, pero victoria Ganamos nuestra primera lucha online Y porque no hay primera sin segunda Como dijo Doña Facunda Que venga la segunda Vale, vamos a ver, quiero otra beta Quick match, otra vez, quick match Nuevamente voy con Goku Con Yusuke Y para terminar Vamos a probar a Sororoa ¿A Sororoa? O voy con Luffy Hmm, Sororoa o Luffy Sororoa o Luffy Sororoa o Luffy Sororoa o Luffy ¿Quién podríamos poner? Me ha gustado Ichigo Creo que voy a ir con Ichigo Con Ichigo Kurosaki Y... random, obviamente Aquí toca, bueno, toca esperar un poquito A que se abra... A que me encuentre el rival Encontraron un rival perfecto Encontraron un rival perfecto El máximo poder No sé si tienes que ejecutar varios poderes Normales O como la nueve Pero... Ya lo veremos Ya lo veremos descubrido Una vez que salga ya la versión final del juego Sobre todo en el modo historia Que ahí es donde vamos a aprender a... A pelear Y a... Y a ver bien como funcionan todos los comandos ¿No? Porque bueno, ahorita Un poco como que... En online no te da mucho tiempo Tienes que simplemente ir a ganar, 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 ganar Y a sacarme la... Padre de a todos Me falta también aprender Cómo ver el tema de la... Cómo ver el tema de la... De los combos Cómo encadenar estos poderes con los combos Porque a los que están ahora no me quedaron Para no ver el nada Me spice Y ya 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 ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.